Corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel Corazón latino, invita a vivir un verano sin fin Corazón, gallega y corazón, ¡ay, corazón latino! Si esto madura como pinta, a mí no me cabe duda que desde enero del año que viene Puerto Rico va a experimentar un crecimiento en empleo, en movimiento económico En desarrollo económico, en establecimiento de nuevos comercios e industrias En vivienda, estamos hablando aquí de más de 2.000 viviendas y más de 4.000 nuevos habitantes Concurre con nuestra visión, porque es la visión del gobierno amplio Que él tiene para Puerto Rico Y yo tengo que decirles en la parte política Que la alternativa para que eso se convierta en una realidad Es que votemos al unísono, íntegro bajo la palma, en las tres papeletas Para que él tenga una legislatura completa La mayoría de las alcaldías, el municipio de San Juan y Albita Rivera en el precinto 3 De esa manera, Puerto Rico va a ver un cambio gigantesco de enero 2 del 2009 en adelante Corazón Latino, locura y deseo hasta el amanecer 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 Corazón Latino, locura y deseo hasta el amanecer